9 hierbas que bajan el colesterol. Mientras que el colesterol es una substancia necesaria para que nuestro organismo funcione correctamente, cuando tenemos demasiado de un tipo de colesterol, podemos causar un gran número de problemas de salud, tanto a corto como a largo plazo, siendo algunos potencialmente mortales. El problema aquí es que el estilo de vida actual en conjunto con una mayor facilidad para obtener alimentos altos en colesterol malo, hacen que sea mucho más fácil que antes tener niveles altamente peligrosos de colesterol en la sangre. Sin embargo, en la naturaleza existen ciertas hierbas, como el romero y la cúrcuma, que nos pueden ayudar a reducir los niveles de colesterol malo en la sangre de forma natural y prácticamente segura. Si esto te interesa, sigue con nosotros hasta el final de este video, pues te vamos a mostrar a continuación las 9 hierbas más efectivas en bajar los niveles de colesterol en las personas. Pero, antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Qué le pasa a tu cuerpo cuando tienes colesterol alto? Debido a que el colesterol viaja por todo el cuerpo a través de la sangre, un gran número de lugares y sistemas del organismo pueden verse afectados cuando los niveles de colesterol son muy altos y se mantienen así por mucho tiempo. ¿Puedes sufrir un derrame cerebral o ataque cardíaco? Primero, el colesterol puede empezar a acumularse dentro de las paredes de las arterias donde viaja, lo que con el tiempo va formando una especie de barrera que impide el paso de la sangre. Si esto llega a pasar en una arteria dentro del cerebro, sufrirás un derrame cerebral. Esta interrupción de flujo de sangre al cerebro puede hacer que varias partes del mismo mueran, lo que puede afectar tu memoria y movimiento de forma permanente, así como causar dificultad para hablar, tragar o hacer otras funciones motoras. Además, los altos niveles de colesterol por sí solos están relacionados en la pérdida de memoria y otras enfermedades relacionadas con las funciones cerebrales, como el Alzheimer. Por otro lado, si el bloqueo de sangre ocurre en una arteria que lleva sangre a una parte del corazón, entonces esa parte del corazón morirá y sufrirás de un ataque cardíaco. Por supuesto, tanto el derrame cerebral como el ataque cardíaco son emergencias médicas mortales si no son atendidas a tiempo. Puede sufrir aterosclerosis. El colesterol acumulado en las paredes de las arterias se endurecen y se convierten en placas de ateroma, las cuales llegan a desprenderse y obstruir o endurecer las arterias, lo que disminuye la correcta irrigación sanguínea en ciertas partes del cuerpo. A esto se le conoce como aterosclerosis. Esta obstrucción sanguínea puede provocar diversos síntomas, como dolor en la mandíbula, entumecimiento en las extremidades o la angina de pecho, la cual es un dolor que se siente como presión en el pecho cuando no llega suficiente sangre, rica en oxígeno al corazón. Puede también causar la formación de cálculos biliares. El colesterol es necesario para que tu hígado produzca bilis, una substancia que ayuda a tu organismo a descomponer los alimentos y absorber mejor los nutrientes de estos. Sin embargo, tener demasiado colesterol puede hacer que el exceso se convierta en cristales, los cuales luego se transforman en piedras dentro de tu vesícula biliar. Estas piedras conocidas como cálculos biliares son muy dolorosas y necesitan ser removidas o de lo contrario podrían ser mortal. ¿Cuáles son los niveles de colesterol de riesgo alto, de riesgo moderado y los niveles ideales? Los niveles de colesterol en la sangre se pueden saber por medio de una prueba de sangre, conocida como panel de lipoproteínas. Esta prueba nos dará tanto el colesterol total como los niveles de colesterol LDL y HDL que tenemos en la sangre, los cuales nos ayudarán a tener una mejor idea sobre el riesgo que tenemos. En cuanto al nivel de colesterol total en la sangre, un riesgo alto corresponde a tener 240 mg por decilitro de sangre o más, mientras que un riesgo moderado está entre los 200 y 239 mg por decilitro y un nivel saludable se encuentra por debajo de los 200. ¿Para qué es bueno el colesterol en tu cuerpo? El colesterol es una molécula que pertenece al grupo de los lípidos o grasas. Es muy importante para nuestro organismo, ya que es un componente de las membranas que recubre nuestras células y es imprescindible para la creación de ciertas hormonas, así como para el metabolismo de la vitamina D y para la absorción de ácidos biliares y calcio. El colesterol se encuentra distribuido en la sangre, el hígado, la bilis, los nervios y el cerebro, tanto de humanos como de animales. Y si bien tu cuerpo produce todo el que necesitas de forma natural, varios alimentos de origen animal lo contienen, por lo que es potencialmente fácil exceder los niveles recomendables si no cuidas tu alimentación. ¿Cuál es el colesterol malo? El colesterol está presente en nuestro cuerpo de dos formas. Primero tenemos a la lipoproteína de alta densidad o HDL, la cual es considerada como el colesterol bueno o saludable, ya que nos ayuda a transportar el exceso de colesterol de las arterias hasta el hígado, donde es eliminado del cuerpo de forma natural. Y por el otro lado, tenemos a la lipoproteína de baja densidad o LDL, conocida generalmente como el colesterol malo o no saludable. Este es el tipo de colesterol que se queda pegado a las paredes de tus arterias y forma los depósitos grasos, que luego se hacen placas. 9 hierbas que bajan el colesterol Número 1. Cúrcuma. Esta especie originaria de la cocina india y del Medio Oriente es conocida por su distintivo sabor terroso y color amarillo. No obstante, la cúrcuma también se usaba en la medicina tradicional india para tratar un gran número de problemas. En la actualidad, un estudio realizado en el 2017 encontró que la curcumina, que es uno de los principales ingredientes activos de la cúrcuma, puede en realidad disminuir los niveles de colesterol en sangre, disminuyendo así el riesgo de desarrollar una enfermedad cardiovascular. También, sin embargo, aunque se requiere de muchos más estudios para comprobar los efectos de la cúrcuma sobre los niveles de colesterol en seres humanos, así como para saber la dosis correcta, para obtener resultados y posibles efectos secundarios de su uso. De cualquier forma, al final de cuentas, no está de más si incluyes cúrcuma de forma regular en tus platillos. Número 2. Tulsi o albahaca sagrada. La albahaca sagrada o tulsi es una hierba que se puede comer tanto cruda como cocida con otros ingredientes. Se ha visto que esta hierba amarga y con un ligero toque picante, tiene la capacidad de disminuir los niveles de colesterol totales y los de LDL en la sangre, con tan solo consumir un gramo todos los días. Sin embargo, estos efectos solo se han obtenido a corto plazo. Número 3. Extracto de hoja de alcachofa. Las alcachofas son de por sí una de las plantas herbáceas más saludables del planeta. No por nada están dentro de la dieta mediterránea. Una de las más sanas y nutritivas del mundo que comen las personas más longevas del planeta. Además de que las alcachofas son conocidas por disminuir los niveles de colesterol, se encontró que el extracto de las hojas de esta planta también tiene un poderoso efecto para reducir no solo los niveles de colesterol malo en sangre, sino también de los triglicéridos, otro tipo de grasa presente en el cuerpo, que en exceso puede ser nociva para la salud. Número 4. Fenogreco. Tanto las semillas como las hojas de la planta fenogreco pueden ayudarte a reducir los niveles de colesterol en la sangre si los consumes diariamente, de acuerdo a los resultados de un meta-análisis realizado en el 2020. Número 5. Milendrama. Esta poco conocida pero poderosa hierba con cualidades medicinales, crece en las partes altas del norte de México. Ha sido utilizada en la medicina tradicional desde hace siglos, aunque no fue sino hasta hace como 10 años que se estudiaron sus propiedades y se encontró que tiene la capacidad de reducir los niveles de colesterol. Por otro lado, si bien aún faltan más estudios que analicen los resultados en humanos, hay una gran posibilidad de que tomar un suplemento de milenrama puede ayudarte a bajar tus niveles de colesterol, sobre todo cuando se acompaña con una dieta balanceada y ejercicio regular. Número 6. Jengibre. El jengibre es sin duda la hierba más popular de este video, tanto así que no sufrirás por encontrar platillos que utilicen esta aromática hierba entre sus ingredientes, pero además de su gran sabor y múltiples beneficios para la salud, esta su cualidad para disminuir el colesterol. De acuerdo al estudio de varios ensayos y estudios, se concluyó que con obtener 2 gramos de jengibre al día era suficiente para disfrutar de un efecto reductor en los niveles de colesterol LDL y triglicéridos en la sangre. Mientras la forma recomendada de obtener el jengibre que necesitas para bajar tu colesterol es a través de los alimentos, también puedes tomar los suplementos de jengibre para obtener buenos resultados. Número 7. Romero. El romero es otra hierba común de nuestra cocina que tiene efectos positivos en nuestros niveles de colesterol total. De acuerdo con un estudio realizado en el 2014, las personas que tomaron entre 2, 5 y 10 gramos de polvo de romero al día lograron reducir sus niveles de colesterol después de un tiempo. Número 8. Espino blanco. Todas las partes del espino blanco se han utilizado desde el imperio romano para tratar el corazón y la circulación. Además, el espino blanco es rico en compuestos naturales que impiden la aglomeración del colesterol malo en las paredes de las arterias. Sin mencionar que es un tranquilizante natural, por lo que ayuda también a disminuir el estrés. Número 9. Berenjena. La berenjena es una planta herbácea que ha demostrado tener efectos reductores del colesterol. Asimismo, es una planta rica en fibra, baja en grasas y con muchos compuestos bioactivos que tienen un efecto reductor del colesterol, por lo que las hace una de las mejores plantas herbáceas que puedes agregar a tu dieta para mantener esos niveles de colesterol en orden. Además, las berenjenas contienen saponinas, el cual es un componente químico conocido por disminuir los niveles de colesterol total en la sangre y por aumentar los niveles de colesterol bueno. Y claro, es muy sabroso y se puede usar en una gran variedad de platillos llenos de sabor. ¿Cómo prevenir que se te eleve el colesterol? Además de disminuir tus niveles de colesterol en la sangre con las hierbas que te acabamos de mostrar, existen muchas otras maneras de prevenir que tus niveles de colesterol en la sangre lleguen a niveles nada saludables. A continuación te mostramos los más efectivos. Lleva una dieta baja en grasa, pero no te olvides que algunas grasas no son dañinas, como las que tiene el aguacate, por ejemplo. En general, incluye muchas frutas, verduras, nueces y granos integrales en tu dieta, así como carnes magras y mariscos principalmente. Además, puedes usar especias y hierbas en lugar de sal para darle sabor a tus alimentos. Reduce tus niveles de estrés o elimínalo de tu vida, si es posible, pues algunas investigaciones parecen indicar que los altos niveles de estrés pueden promover niveles altos de colesterol en las personas. Finalmente, otras formas para disminuir tus niveles de colesterol incluyen perder peso, hacer ejercicio regular cada semana y evitar por completo el cigarrillo. Ahora, ya conoces más sobre el colesterol, su importancia en el cuerpo, los diferentes tipos que hay, el por qué es importante no exceder los niveles saludables de este lípido en la sangre y las hierbas más recomendables para mantener dichos niveles estables. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios, dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan. ¿Cuáles son las hierbas que pueden disminuir los niveles de colesterol en la sangre? Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida siempre es mejor cuidando tu salud.